En los actos de legalización de la comunidad terapéutica del Centro Penitenciario y Carcelario de San Gil estuvo el docente y pedagogo especializado y formado para realizar este tipo de trabajo sobre el caso de San Gil y sus orientaciones. Ahí es su opinión. Hace 19 años decidimos darle vida a la primera comunidad terapéutica al interior de las cárceles del país y Nuevos Horizontes se convierte en un ejemplo. A seguir para muchas instituciones porque empezamos a darle la oportunidad a los privados de la libertad que tienen problemas con el uso y el abuso de sustancias psicoactivas y buscar una salida acompañada a través de la institución. E indica el rol del grupo de trabajo. La comunidad terapéutica no simplemente se queda con la problemática del delito sino que vamos a estudiar la enfermedad de la adición y buscar las formas correctivas. Es por eso que el INPE abre la puerta a estos propósitos, apoya todas estas iniciativas que han sido generadas generalmente por personal uniformado que quiere darle una oportunidad a los internos a superar su problemática de adición. Por su parte una de las impulsoras de la creación de la comunidad en el Centro Penitenciario de San Gil habló del proceso. Hace más de tres años y en vista de la problemática social que hay en San Gil con el consumo de sustancias psicoactivas, un grupo de personas inquietas por esta situación nos dimos a la tarea de contactar a través de UNISANGIL a la doctora Trinidad Gómez y al doctor Arturo Luna quienes realizaron, después de analizar la situación de problema que tenemos en San Gil con tanto consumo, vino el doctor Arturo Luna a realizar un diplomado sobre consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de San Gil. Gracias a ese diplomado y gracias a ese esfuerzo y a esa preocupación y gracias a Trinidad Gómez quien contactó al doctor Arturo Luna y a la misma universidad logramos que como clausura de este diplomado conociéramos la experiencia que hay en Bucaramanga con la cárcel Modelo donde el dragoneante Flores lleva 18 años trabajando con resultados muy buenos sobre la recuperación y la rehabilitación de los jóvenes que caen en las cárceles por el consumo de drogas. La ciudadana exaltó el permanente y arduo trabajo del dragoneante Óscar Ardila quien lidera el trabajo en el centro penitenciario de San Gil.